Todo el mundo levante las manos, vamos a adorar al soberano Es la nueva era donde estamos, por eso seguimos, nunca nos paramos Todo el mundo levante las manos, vamos a adorar al soberano Es la nueva era donde estamos, vamos confiados y con Dios coronamos Todo el mundo levante las manos, vamos a adorar al soberano Es la nueva era donde estamos, aquí buenas nuevas siempre predicamos Ahora bienvenidos a la nueva era, en esta guagua no se montará cualquiera Solo los que le creen en busca los esmeran, si no me entiendes ven te explico la manera Ven presta atención claramente y escucha, con los negativos yo no cojo lucha Mi fe siempre anclada en aquel que me escucha, aunque yo muchas veces flaqueo en mi lucha Son buenas las nuevas que a mi me persiguen, Dios me hablo y me dijo que no me fatigue Yo no estoy solo, el siempre me persigue Todo el mundo levante las manos, vamos a adorar al soberano Es la nueva era donde estamos, por eso seguimos, nunca nos paramos Todo el mundo levante las manos, vamos a adorar al soberano Es la nueva era donde estamos, vamos confiados y con Dios coronamos Ahora yo te explico porque aquí cantamos, lo hacemos adorando al Dios soberano Aquel que nos sostiene siempre con sus manos Ven, ven yo te explico mi hermano Esto es sin rodeo, nos vamos al grano, alzamos las manos sin abengonzarnos Por eso el ambiente yo voy preparando, pa' que todo el mundo se vaya estivando Que se escuche el grito en todos los lados Esto no es de un día, esto es pa' todo el año Nosotros seguimos calando, soñando, aunque para el mundo seamos extraños Todo el mundo levante las manos, vamos a adorar al soberano Es la nueva era donde estamos, por eso seguimos, nunca nos paramos Todo el mundo levante las manos, vamos a adorar al soberano Es la nueva era donde estamos, vamos confiados y con Dios coronamos Eh, 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 JF, 787 Music, Junet Oye SBG, dile que no le vamos a parar Oh